Concretamente en la avenida Crucero General Belgrano y Cabo Oviedo estamos hablando justamente en una arteria principal que no solamente da el ingreso al barrio 2 de Abril, sino al 645 Viviendas, al barrio Complejo Nuevo, en la cual efectivamente somos noticiados a través del 911 Servicio de Emergencia de estos tipos de disturbios donde estaba protagonizado por grupos de jóvenes quienes arrojaban piedras alrededor, digamos, en perjuicio de algunas viviendas de 645 viviendas. Es así que se destaca una comisión policial a los fines de corroborar esta manifestación y efectivamente se contrata la presencia de 30 personas aproximadamente, de ambos sexos, de jóvenes quienes también al ver la presencia policial no solamente se han arrojado piedras contra los uniformados, sino también hubo detonaciones de armas de fuego por parte de este grupo antagónico, lo que motivó el refuerzo del personal policial de otras unidades, de grupos de contención, y terminó con la derivación o la intervención del grupo COER, el grupo especial COER, en virtud de que no solamente se había afectado en ese momento el tránsito público y la seguridad pública, sino también la seguridad de los propietarios que estaban en las inmediaciones, la cual afectó generalmente la rotura de vidrios, de las viviendas particulares y también de algunos remiseros, un remiseros en particular que transitaba por el lugar y se había afectado distintos vehículos y en el caso del remiseros los vidrios del vehículo, lo que motivó no solamente la presencia policial para disuadir este tipo de actitud vandálica, sino también lo que se trató de resguardar la integridad física y la seguridad de la familia, se tuvo que desalojar dos familias, concretamente hay una que tenía también un bebé de poca edad, para poder restablecer ese orden se necesitó el grupo COER, quien, les vuelvo a repetir, ante la eminencia, la gravedad de los disparos de armas de fuego, se tuvieron que disuadir, a lo cual este grupo de jóvenes fueron dispersados hacia el barrio 2 de abril, luego de esto se pudo sofocar porque habían improvisado una especie de barricada en las intersecciones que les mencioné y justamente esa improvisación hizo un incendio importante, lo que también hizo la presencia del grupo de bomberos voluntarios para sofocar el mismo y después de esto también, bueno, mantener la seguridad en el lugar. ¿Se sabe qué fue lo que desató estos, digamos, inconvenientes que ocurrieron? No, no se sabe, está sujeto a investigación porque a raíz de esta circunstancia se iniciaron una causa por atentado de residencia a la autoridad, daños calificados contra la propiedad, calificado por la participación de varias personas, la cual da intervención en el cuadro de instrucción 6 del doctor Marcos Burgos, también con la intervención del fiscal Benjamín Fernández, quien han dispuesto a tener una serie de medidas para tratar de establecer los motivos del cual aconteció y también el secuestro de indicios en el lugar del hecho, como ser cartuchería que fueron utilizadas para el uso de tumberas o elementos de armas de fabricación casera, así que estamos trabajando en ese aspecto para poder dilucidar qué fue lo que aconteció y por qué fueron los motivos. ¿Es un hecho aislado o, digamos, suele ocurrir que ocurran estos disturbios y sin quizás un porqué determinado? Mire, esto está sujeto a investigación. De todas maneras, hubo antecedentes hace muchísimos años. Esto no... hay que tratar de determinar cuáles fueron los causales o el porqué. De todas maneras, hacía bastante que no acontecieron hechos de estas características. Y bueno, estamos trabajando en pos de tratar de determinar qué es lo que realmente sucedió. De todas maneras, una vez restablecido la seguridad en el lugar, las familias que habían sido previamente desalojadas volvieron a sus domicilios particulares y en este momento, no solamente por este hecho en particular, sino que se viene aconteciendo desde que asumí hace más de seis días, mayor presencia policial, no solamente en estos barrios en particular, sino en todo lo que hace el ámbito de la jurisdicción, como también la implementación de los corredores seguros que se hicieron para la línea de transporte público de pasajeros. Lo que hay que destacar, que es importante, es el lugar donde fue promovido el sector, donde en el día de la fecha se le ha hecho una misiva al intendente municipal. A los efectos, tenga en cuenta la problemática que afecta a la seguridad pública, dado que se encuentra en el lugar una garita de vieja data de un colectivo, como también algunos elementos como cabinas, hinchatarras, en el lugar donde aconteció justamente el hecho que afectan seriamente la seguridad pública. Entonces le hemos también en cierta manera elevado esta preocupación al intendente para que tome cartas en el asunto en materia de estos elementos que se encuentran arrojados en la vía pública y que afectan seriamente la seguridad pública.